Desde el año 1999 y coordinado por el Consejo de Monumentos Nacionales, es que se instauró en nuestro país la actividad que busca abrir edificios históricos y que con el tiempo ha ido considerando otras expresiones culturales como oficios para darlas a conocer. Hablamos de la celebración del Día del Patrimonio. Así cada último fin de semana de mayo se quedó fijo para vivir esta actividad en todo Chile. Esta 2022 tendrá dos enfoques relevantes, género y derecho. Tratar de abordar la mayor gama de patrimonios que tenemos, no solamente los de edificios monumentales, monumentos nacionales, sino que también el patrimonio inmaterial, las costumbres, las comunidades, oficios ancestrales, nuestro patrimonio natural. Tratar de entender que el patrimonio es muy amplio y que tenemos una gran diversidad de patrimonios en nuestra región y queremos destacarlas en todos los rincones de nuestra región. En realidad la mayoría de las actividades todas están en el marco de enfoque de derecho, pero dentro de esas actividades queremos destacar actividades de enfoque de género donde se van a realizar dentro del Museo Regional de Rancagua y van a estar disponibles una exposición fotográfica de las mujeres en relación a las letras, del arte y el patrimonio y un diálogo que se va a generar posterior donde se van a ir desarrollando estas mismas temáticas. Así comienza a esbozarse la programación para los días 28 y 29 de mayo, celebración que este 2022 cambió su nombre de Día del Patrimonio Cultural a Día de los Patrimonios, que pretende usar los espacios públicos ya que el año anterior la actividad fue virtual por la pandemia. Por ello, dos cicletadas y un conversatorio serán los hitos en la región de O'Higgins. Hemos elaborado en conjunto con la Mesa Regional de Memoria y Derechos Humanos tres hitos fundamentales para poder preservar también nuestra memoria en ese sentido, uno en cada provincia. Entonces vamos a hacer en Rancagua y en San Fernando cicletadas, que van a hacer un recorrido en lugares de memoria de ambas ciudades y un conversatorio en Pichilemu. Denominada como una fiesta, la fecha convoca igualmente a las distintas organizaciones y comunidades que deseen mostrar sus actividades y que estén dentro del carácter para esta celebración. Cualquier organización, comunidad que quiera ser parte de esta fiesta y ya tenga la idea desarrollada, ya sepa cómo quiere compartir esta celebración, entrar al sitio web www.diadelospatrimonios.cl y ahí van a encontrar una ficha para que se puedan registrar como organizadores y al mismo tiempo les va a dar el paso a paso para ir ingresando el nombre de la actividad, la ubicación. Van a tener en este espacio un sitio donde, luego de todos los ingresos, va a estar a disposición en una cartelera nacional y a nivel regional también. Este año en todas las regiones se realizará una actividad con un giesto a la inclusión. En O'Higgins será en el ex hospital de Chimbarongo. Chimbarongo se ha declarado recientemente monumento nacional y es el primer monumento hospitalario que tenemos en nuestra región. Por tanto, hemos definido que ese sea uno de nuestros hitos importantes donde además vamos a tener traducción de lengua de señas en vivo que es también una de las acciones que queremos tomar como gobierno para incluir a todas las comunidades, a todas las personas en esta experiencia del Día de los Patrimonios. Con 1.611 actividades, el año pasado O'Higgins fue la tercera región del país con más instancias. Este 2022 busca elevar la cifra donde además la idea es mostrar y difundir el patrimonio inmaterial como las tradiciones y los oficios.